Hola, ¿qué tal? Antes de empezar ya a construir y tratar de entender lo que se conoce como las ecuaciones de Einstein, podemos hacer un caso particular de un espacio-tiempo que de hecho más adelante descubriremos que tiene que ver mucho con nuestro universo para utilizar o hacer como ejemplo de algunas cosas que hacíamos en las superficies y en los espacios curvos, ahora en un espacio-tiempo. El espacio-tiempo que quiero que estudiemos está descrito por esta métrica, donde identificamos la coordenada que va a jugar el papel del tiempo e identificamos unas coordenadas espaciales. Entonces si se dan cuenta, aparece muy parecida la estructura del espacio de Minkowski, pero entonces tenemos aquí este factor. ¿Qué podemos decir rápidamente de este espacio? Este espacio es isotrópico y homogéneo en el espacio. No estoy hablando del espacio-tiempo. Si me restrinjo al espacio solamente, a las posiciones espaciales, vemos que el espacio es isotrópico y homogéneo. Yo puedo girar en cualquier dirección, ver lo mismo, y me puedo parar en cualquier punto y ver lo mismo. ¿Por qué lo sé? Porque esta parte que está aquí es simplemente la métrica del espacio Euclido tres-dimensional. Recordemos que acaba de decir, si no fuera por esto, tendría el espacio de Minkowski. Entonces aquí lo que tengo es simplemente la métrica de Minkowski, bien sea en cartesianas o en esféricas, con el diferencial de ángulo sólido. Entonces, lo que tenemos es una familia de espacios euclídeos, para ser específicos, E3, pero cada uno de ellos va a tener unas reglas de medida distintas porque está multiplicado por este factor de escala. Podemos decir, es como si mi espacio euclídeo se agrandara o achicara dependiendo de la escala que tuviera al frente. ¿Sí? Hagan de cuenta, es como si fueran las unidades con las que yo mido en cada uno de estos espacios euclídeos que voy a asignar para cada T. Entonces, en cada coordenada T yo voy a asignar un espacio euclídeo de tres y cada uno de ellos tiene una unidad de medida distinta. En particular, pensemos en el caso en que A sea una función monótona creciente, quiere decir que en el inicio es muy pequeña y paulatinamente va aumentando y yo puedo entonces imaginar un dibujo de este tipo donde tengo rebanadas como pensábamos, por ejemplo, hablábamos en algún momento con el espacio-tiempo de Aristóteles, pensar en rebanadas. Ahora, un poquito más complicado, pero a cada coordenada T le asigna una rebanada y cada una de esas rebanadas cambia de tamaño. Aquí estoy suponiendo que el factor de escala está aumentando linealmente, no tiene que ser así necesariamente. Entonces, aquí lo que me está mostrando es cómo tengo que entender esa métrica ahí. Entonces, son espacios euclídeos con distintas unidades en cada coordenada T. Ahora, si yo tomo intervalos de tiempo muy pequeños, yo puedo considerar que este factor de escala es constante y puedo hacer un cambio de variable de tal manera que defino estas nuevas coordenadas de esta manera. Y entonces puedo tomar el diferencial. Si yo considero que el factor de escala es constante, el diferencial va a estar dado simplemente acá. Aquí tal vez podría especificar mejor. Entonces, podría tomar... Podría hacerlo así. Cada una de las componentes. Y entonces, si este es el diferencial D de Y, reemplazando aquí, veo que la métrica se reduce a la métrica de Minkowski. Esto me puede... Me está dando indicios de que, a pesar de que nuestro universo podría estar descrito de esta manera, si los intervalos de tiempo en los que nosotros estamos observando el universo son pequeños y no ha cambiado mucho esto, nosotros podemos estar simplemente experimentando un universo tipo Minkowski. ¿Cierto? Vemos que nuestra métrica la vemos como si fuera un espacio completamente plano. Lo cual este no es. ¿Sí? Entonces, para experimentar la curvatura de este espacio, tendríamos que explorar el universo por intervalos de tiempo suficientemente largos. Ahora, este es el espacio que quiero estudiar y lo primero que habíamos dicho que una de las herramientas que veíamos para estudiar en los espacios curvos eran las geodésicas, que lo caracterizaban. Entonces, estudiamos un... Encontramos la ecuación de la geodésica, la... el elemento de línea, ahora ya tomándolo aquí es diferencial, aquí ya tomando un elemento grande, finito, perdón, y voy a caracterizarlo en términos de un tau que voy a suponer que es el tiempo propio de la partícula. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta aquí, de alguna manera estoy pensando que estoy hablando de partículas con masa distinta de cero para que el parámetro de tiempo propio esté bien definido y entonces pueda tomarlo como buen parámetro para mi curva. Entonces, este es el elemento de línea que yo quisiera minimizar entre dos puntos en este espacio, descrito de esta manera. Entonces, este, en este caso, este es el que juega el papel de L, que es el que yo quiero minimizar utilizando las ecuaciones de Ola y Lagrange. Entonces, tengo para t, esta es la ecuación, y nos damos cuenta que en el único lugar donde aparece t explícitamente es dentro del factor de escala, de la manera que aparece este producto acá, donde el punto es la derivada con respecto a t. Y en el único lugar donde aparece t de t de tau es acá, de la manera que tengo acá esto. Ahí, si se dan cuenta, ya estoy utilizando un hecho que siempre hacíamos para encontrar las geodésicas, y es que este L no puedo fijar a 1 una vez estoy evaluando la ecuación de movimiento. O sea, estoy utilizando esta ecuación. de esta manera que no aparece acá, y se simplifica. Lo mismo puedo hacer para cada una de las componentes de las posiciones, entonces, para la, aquí, voy a utilizar otro color. para cada una de las coordenadas voy a tener que a calcular su ecuación de la geodésica, que es minimizar, utilizar la ecuación de Oll y Lagrange. Aquí voy a tener que la derivada de L con respecto a X es 0, porque X no aparece explícitamente en ninguna parte, pero lo que sí aparece son las derivadas con respecto a de X de tau, que están acá. Cuando haga eso, entonces, encuentro la siguiente ecuación, donde nuevamente he utilizado que este L es igual a 1. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones de Oll y Lagrange, que las puedo arreglar para que me queden de la manera de una ecuación de la geodésica. Entonces, si arreglo esta para que me quede este de primero y este de segundo, identifico esta estructura donde he dejado explícita la sumatoria, para que sea sencillo y ver los coeficientes de Christoffel que están aquí. ¿Cierto? Estoy identificándolos ahí, a ellos. Entonces, veo que esto que está acá son los símbolos de Christoffel correspondientes a esa geodésica que estoy encontrando. Estoy reescribiendo esto de esta manera y de ahí identifico los términos que acompañan a dx de tau, que era como definíamos las geodésicas en términos de los símbolos de Christoffel. Lo mismo hago con esta. Entonces, para esta tengo que dejar aquí a este amigo solo, entonces tengo que dividir por a cuadrado de tal manera que me queda esta estructura. ¿Cierto? Entonces, los coeficientes que acompañan a estos términos van a ser o bien gamma 0i o el coeficiente i0. De tal manera que aquí en realidad hay dos términos y identifico entonces en este en este en este coeficiente los dos coeficientes de Christoffel. ¿Cierto? Este dos es debido a que yo sumo esos dos términos. Entonces, estamos viendo ya cómo cómo extraer información de esta métrica utilizando ahora un espacio-tiempo. Algo que no habíamos hecho si nos habíamos restringido a espacios sin componentes temporales y donde la métrica siempre tenía asignatura positiva. Entonces, tenemos las dos ecuaciones de la geodésica pero además habíamos dicho perdón, aquí no tengo dos sino las cuatro porque tengo una y tres acá pero además de esas cuatro ecuaciones tengo esta. Aquí también se puede utilizar para encontrar las trayectorias como tal de las geodésicas en el espacio que estoy estudiando. Ahora, quisiéramos encontrar soluciones a esto y hay una trivial. Fíjense que si yo tomo que las variaciones de x con respecto a tau sean cero tengo que este término es cero este término es cero este término es cero este cero esta segunda geodésica inmediatamente se soluciona y solamente me dan a quedar estos primeros términos. Entonces, si yo pongo esta cero esto se tiene que cumplir y entonces tengo que una solución de geodésica o una trayectoria geodésica va a ser que las coordenadas de posición se mantengan fijas y tau sea igual a la coordenada de tiempo. La coordenada temporal simplemente evoluciona como el tiempo. ¿Qué es? Es simplemente una persona o una partícula que está en una coordenada fija y se deja llevar evolucionando con el tiempo y esto es lo que se conoce como un observador como hoy porque su coordenada no cambia. Aún así pareciera debido a la expansión que él se estuvieran se estuvieran alejando y eso es una discusión que vamos a iniciar porque quisiéramos entender mejor cómo es que yo tengo que medir en este en este en este espacio porque las coordenadas a contrario de lo que veíamos en Minkowski directamente no me dan no me van a dar las distancias. Tenemos que elaborar un poco más sobre cómo medir. Hemos estado discutiendo anteriormente en distancias para los espacios ahora que estamos hablando de espacio-tiempos tenemos que distinguir entre lo que llamamos la distancia digamos de Minkowski o los elementos de línea y las distancias espaciales. Por ejemplo si yo quisiera medir distancias en mi espacio en mi espacio-tiempo el método usual es simplemente mandar una señal lumínica y ver cuánto tarda en ir y volver. Sabiendo la velocidad de la luz entonces yo puedo utilizando el tiempo que demoró la señal en ir y volver saber la distancia a la que yo estoy del objeto. Ahora el ejemplo que habíamos hecho con el espacio de Rindler inmediatamente me está diciendo que tengo que tener cuidado sobre lo que yo llamo la velocidad de la luz y esa velocidad de la luz realmente está dictada por las geodésicas nulas que me dicen cómo es que se está propagando la luz en el espacio. Entonces voy a coger una geodésica nula definida en general de esta manera fíjense estoy dejando por ahora voy a hacerlo general voy a dejar que la métrica sea general entonces voy a tener que mi métrica el elemento de línea está escrito de esta manera voy a permitir elementos cruzados y es una geodésica nula porque estoy igualando esto es igual a cero o sea son las trayectorias que precisamente siguen los rayos de luz en el espacio-tiempo y voy a considerar para empezar para el caso para el caso más sencillo voy a considerar distancias infinitesimales donde la métrica simplemente la puedo considerar constante es una aproximación que de hecho pues es sabemos que no es no es lo correcto cuando estamos pensando ya en distancias finitas porque en principio entonces tengo que considerar cómo varía el espacio-tiempo y esta variación es la que me dice me dicta efectivamente la curvatura del espacio si simplemente la métrica fuera constante sabemos que estamos hablando de un espacio-tiempo plano y entonces pues no tenemos que hacer esta discusión pero nos permite ver un poco en detalle qué es lo que tenemos por qué tenemos que tener cuidado entonces si yo utilizo que la métrica es constante puedo despejar los intervalos de tiempo simplemente de la geodesica nula puedo estar encontrando las dos raíces que van a venir de aquí y esas dos raíces las puedo entender como el hecho como los el tiempo de emisión de la señal y el tiempo de resección ¿cierto? tengo dos emisión que la voy a denotar con menos y y recepción con más son las dos raíces que tengo para dados estas estas coordenadas del lugar donde yo estoy emitiendo o donde estoy quiero medir ¿qué serían estas dos? ahora a mí lo que realmente me interesa es el intervalo de tiempo entre esos dos entre esos dos tiempos que he estado por esto y queda determinado de esta manera donde entonces aquí aparecen las coordenadas del punto a donde yo quiero medir si se dan cuenta entonces la situación es relativamente compleja dependiendo de estos términos cruzados de el término solamente espacial y del término temporal de hecho el término temporal no es misterioso que aparezca algo así porque si pensamos en la métrica de Minkowski y recordamos que al principio empezábamos con la velocidad de la luz distinta de 1 después la pusimos a 1 desaparecía del elemento de línea pero aparecía como la componente 0,0 de la métrica entonces la velocidad de la luz casi que está jugada está contenida en esa componente 0,0 por eso no es misterioso que aparezca aquí como dividiendo este elemento que en principio sería el elemento la longitud espacial entonces de aquí yo puedo por ejemplo calcular un medio delta t al cuadrado que es lo que yo necesito aquí y lo leo al cuadrado para por ahora quitarme esta raíz del juego y simplificar un poco ya con ese delta t al cuadrado puedo calcular por ejemplo delta el dl el diferencial de distancia al cuadrado pensando como si yo simplemente estuviera midiendo ¿ok? donde tengo aquí el dt por lo que antes estaba diciendo que era como la velocidad de la luz ¿cierto? utilizando algo de esta manera ahora si reemplazo el resultado que teníamos para delta t medios al cuadrado obtengo esta expresión donde entonces este menos no nos debe intranquilizar aquí porque este g 1 a 1 nuestra convención es que sea negativo este g este g la métrica en la parte espacial nuestra convención es que sea negativa y va a cancelar ese menos en algún momento ¿listo? en otras convenciones el menos se puede cancelar acá va a venir va a venir la definición la definición va a venir con un menos el hecho es que esto si yo lo reproduzco lo utilizo con la métrica que acabamos de utilizar la de nuestro universo que está con un factor de escala vemos que se reduce de algo así donde vemos efectivamente que este factor de escala me está diciendo como yo debo medir para dado un una variación infinitesimal en las coordenadas espaciales motiva ahora sí claramente que utilicemos el nombre de factor de escala al al A que aparece en la métrica sin embargo pues he aprovechado todo este este discurso para que nos percatemos que cuando yo voy a medir distancias la cuestión es un poquito más complicada y no puedo simplemente tomarlo a la ligera como integrar como como esto que estaba proponiendo aquí tengo que ser más cuidadoso y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer la integral como tal sobre las quiero decir que las nulas porque sabemos que mientras yo me voy moviendo a través del espacio y el tiempo la métrica como tal está cambiando y vamos a aprovechar que tenemos una métrica relativamente sencilla donde vamos a poder desarrollar algunas hasta cierto punto vamos a aprovechar que por ejemplo nuestro espacio con el que estamos trabajando el espacio es homogéneo y entonces yo puedo coger el origen donde yo quiera en particular voy a medir distancias con respecto a donde yo estoy o sea que voy a tomar el origen en el punto donde yo estoy donde voy a mandar señales para enviar y recibir y voy a medir distancias hasta cierto punto que va a estar caracterizado por cierta coordenada radial r que se le puede llamar como una una coordenada como r si esa es la posición en las coordenadas que hemos tomado con r mayúscula y lo que voy a hacer es voy a mandar una señal en un cierto tiempo entonces en ese en ese tiempo voy a llamarlo ts de source entonces en ese momento yo envío la señal y la señal va a llegar a en un cierto tiempo después que va a depender de qué tan cuál es la coordenada en la cual está ese lugar donde yo quiero medir y en qué momento lo envié y entonces voy ahora a hacer todo en el caso específico de la métrica que estamos trabajando donde las geodésicas nulas satisfacen esto donde dt y dr están están relacionados de esa manera si se dan cuenta recordando la métrica en coordenadas esféricas si se dan cuenta lo que estoy haciendo es pensando en líneas rectas no hay ninguna variación en ángulo ok y por eso entonces la relación entre dt y dr está de esta manera y ahí ya podemos integrar la idea entonces ahora es voy a ver sabemos que si yo hago esta integral me da r la coordenada r ok pero dr debido a esto está relacionada de esta manera o sea que esta coordenada r está relacionada con y aquí me faltó un t está relacionada con el tiempo de recepción y el tiempo de emisión ¿por qué el tiempo de emisión? porque recordemos que mi espacio está cambiando con el tiempo y va a depender del momento en que yo lo envíe no es lo mismo que yo lo envíe ahora a que lo envíe después ok entonces esta integral va a ser tal que me dé exactamente r y ahí va a depender del tiempo de emisión y un tiempo de recepción que va a depender de qué tan lejos yo esté en qué coordenada yo esté de regreso ¿qué es lo que sucede? de regreso sucede que yo estoy viniendo con un dr negativo entonces el dt y el dr están relacionados a través de un menos ahora este r está dado por otra vez la misma integral pero ahora como me estoy moviendo hacia atrás entonces voy de r hasta cero y aquí hay un menos y utilizo la el diferencial que hemos encontrado aquí para encontrar algo así de tal manera que si yo sumo estos dos resultados tengo una integral que no va a depender del tiempo intermedio que es el tiempo en el que la señal llegó allá ¿de acuerdo? simplemente desaparece de la definición como tal y entonces tengo una relación entre el tiempo de emisión y el tiempo de recepción nuevo que depende de esta coordenada y eso me da entonces una expresión implícita entre el tiempo de recepción y el tiempo de emisión un delta t para utilizar acá ahora con la discusión que acabamos de hacer el g cero cero en la métrica que estoy trabajando es uno o sea que ni siquiera tengo que pensar en este c de aquí las distancias que yo voy a medir por este método en el espacio como lo estoy definiendo están dados de esta manera con tr el que se extraería de solucionar esta ecuación y vemos que pues la situación digamos que conceptualmente es sencilla mando una señal espero que vuelva ¿ok? y de ahí yo puedo definir distancias a partir de coordenadas ¿sí? experimentalmente pues no no es así como se hace pero nos permite tener una noción de distancias ahora en el espacio-tiempo ahora es cierto que pues tenemos varias formas de definir distancias ¿sí? acabé de dar una noción física de cómo podríamos decir a qué qué tan lejos está algo simplemente me des veo cuánto tiempo le toma en ir y volver a una señal pero yo podría dar otra otros tipos de distancias esta que voy a definir se conoce como distancia propia y simplemente define el dl como la magnitud de la parte espacial del elemento de línea es que lo que tengo que hacer simplemente integrar el dl de acá y aquí este a como depende este factor de escala como en este caso solamente depende del tiempo pues puede salir ¿cierto? puede salir de la integral y me queda que estas distancias propias van a estar simplemente dictadas por la coordenada veces el factor de escala y digamos que en cierto modo es un resultado trivial pero en otros espacios donde este factor de escala sea más complicado pues la situación ya sabemos porque aquí simplemente estoy reproduciendo lo que habíamos hecho para espacios y no espacio de tiempos ahora en el caso particular del espacio que estoy trabajando fíjense que lo que estoy haciendo aquí es lo que voy a decir es devolverme a pensar como si el espacio fuera solamente espacio y no hubiera tiempo piensen como si yo fuera capaz de suspender el tiempo pararlo y hacer una situación donde tengo una cadena de observadores donde cada uno se encarga de medir distancias infinitesimales de esta manera ok y al final lo que hago yo es sumar lo que todos hicieron en el mismo instante en la misma coordenada de tiempo y de esa manera entonces reproduzco ir de acá a acá físicamente esto tiene problemas si yo quisiera extenderlo digamos a a distancias porque a distancias físicas porque no tiene mucho sentido que todos los observadores puedan sincronizarse para saber que están midiendo exactamente la misma en la misma coordenada temporal pero aún así nos da otra noción de lo que podríamos llamar distancia aunque es distinta a la distancia que habíamos definido acá entonces con esto iniciamos a estudiar un nuevo espacio-tiempo que pues nos ha servido como de juguete para ver algunas nociones de distancia y saborear lo que es un espacio-tiempo la próxima vez lo que quiero es darle un poco más de sentido físico y conectarlo con la realidad que está en nuestro universo y con esto entonces seguiríamos la próxima vez hasta luego